Con sentimiento para mi querida amiga, Michelle Michelle es la mujer, princesita de mi amor La extraño mi chiquita con todo mi corazón Me duele tu partida, no lo puedes superar Mi corazón se entristece con tan solo recordar Princesita de mi corazón Me duele tu partida Y yo tu lucía A recordarte Ya no estás más en mi vida La sonrisa que me daba, mi corazón siempre llenaba Y en mi rostro reflejaba la alegría que casabas Inesperada no contaba que una niña que soñaba Alguien más se arrebatara una vida que empezaba Inesperada no contaba que una niña que soñaba Alguien más se arrebatara una vida que empezaba Inesperada no contaba que una niña que soñaba Alguien más se arrebatara una vida que empezaba La sonrisa que me daba, mi corazón siempre llenaba Y en mi rostro reflejaba la alegría que casabas La sonrisa que me daba, mi corazón siempre llenaba Y en mi rostro reflejaba la alegría que casabas Ecuador en la casa La verdad que duele mucho, recordar que ya no estás Que las cosas que vivimos nunca más regresarán La verdad que duele mucho, recordar que ya no estás Que las cosas que vivimos nunca más regresarán Yo sé que desde el cielo, junto a Dios es donde estás Descansa mi niñita, con tu Padre Celestial Con tan solo pocos años, la muerte te arrebató Muchos sueños, muchas metas que en la mente se quedó Con tan solo pocos años, la muerte te arrebató Muchos sueños, muchas metas que en la mente se quedó Esto hace un año, que mi amiga me dejó Un dolor en mi alma, porque ella se lo partió Yo le music, yo le music, yo le music Endeka, endeka mi, yo le la casa Señor los cuento